Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y más ahora que la cosa se complica, y aparte de eso, pues tener agua en su casa, tener luz, tener drenaje, tener la luminaria, tener seguridad, entonces nosotros estamos cumpliendo lo básico, que es lo que considero que debe de cumplirse primero, y también estamos haciendo lo propio. Ahora, un municipio que estaba totalmente en el olvido, descuidado, que no se rehabilita nada, ustedes ven las carreteras, ven los caminos, ven las escuelas cayéndose, y nosotros le estamos metiendo a eso también, a la rehabilitación, al arreglo, porque si no, pues de qué sirve que hagas un edificio si se te están cayendo 3, 10, pues mejor rehabilita esos 3, 10 y hazle el primer piso al edificio, y ahí vamos poco a poco avanzando. Nada más agradecerles mucho toda la cobertura que ustedes nos están dando, decirles que nos sigan ayudando, y recomendarles varias cosas. Primera, que nos sigamos cuidando. Es muy importante que nos sigamos cuidando para que el comercio no pare, para que la actividad económica no pare, para que no haya más muertos, para que pronto salgamos de la pandemia, y ya por último, pues, hagan paro. NM Noticias, pioneros en la información.